Alarma en un colegio de Córdoba esta mañana cuando escucharon una fuerte explosión en uno de los baños y después, bueno, cuando se supo cuál fue la causa, más sorpresa todavía, era todo un juego de TikTok. Bueno, eso se dio a conocer luego. Lo cierto es que se registró una fuerte explosión en el colegio Zorrilla de la ciudad de Córdoba. Trabajaron bomberos, la policía y luego los alumnos terminaron confesando que se trataba de una broma viral y un desafío de la red social TikTok. Bueno, es una situación y un hecho que vuelve a poner el foco en este tipo de desafíos que se dan en las redes sociales y que en muchas instancias terminan poniendo en riesgo la propia integridad de los chicos. Nair Sánchez es psicóloga, con ella vamos a dialogar. Hola Nair, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Primero, el control que se puede hacer o no, la verdad que parece, suena bastante difícil por parte de los padres, cuando ya los chicos son adolescentes, acceder al teléfono. Pero, ¿qué es lo que podemos decir en términos familiares? Sí, mirá, nosotros desde Eje Norte siempre trabajamos mucho con este tipo de situaciones que nos llegan desde el acompañamiento a los padres y por lo general siempre damos de forma genérica algunas recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo, ayudarles a encontrar este equilibrio que sea justamente como vencido en esta situación entre lo virtual y lo real, ¿no? Enseñarles que muchas de las normas que se aplican en el mundo real y, digamos, como por ejemplo normas cívicas o a veces valores, también están en el mundo virtual, ¿no? Y enseñarles cómo está la diferencia, pero de una forma por ahí más progresiva. Entonces, recién hablaban de la adolescencia como un hito importante en el cual, bueno, la inversión de la privacidad y estas cosas, nosotros siempre ponemos mucho el foco en la comunicación, ¿no? Ya sea en cualquiera de las etapas evolutivas, sea niñez, adolescencia, adolescencia o juventud, la comunicación de los padres hacia sus hijos es algo muy importante para generar este equilibrio, más que nada. Claro, difícilmente se puede establecer un control real sobre el dispositivo, sobre el celular, más allá de lo que significa en términos de intimidad. Parece que la salida está por otro lado, ¿no? Tiene que ver con la conversación y con los valores que se le inculcan a los chicos. Sí, totalmente. Y enseñarles mucho, ¿no? Que a veces aparece de esto de, como una línea muy fina, lo que aparece en las tecnologías de la privacidad y enseñarles la diferencia entre lo que ellos pueden considerar privacidad a través de cualquier tipo de tecnología y lo privado, ¿no? Que son como también cosas distintas. Siempre trabajar mucho entre este equilibrio, entre qué pasa en lo virtual y qué pasa en lo real, y que ellos puedan también establecer esto, ¿no? Qué riesgos, por ahí, si hay en la vida real, que en lo virtual pueden verse como, por ejemplo, parte de un juego o algo que no tiene por ahí impacto. Daír, gracias por tu tiempo. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Hasta luego.